Buenos días a todos los presentes, como decía el doctor, yo les voy a hablar de miopatía inflamatoria, pero voy a hacer un acercamiento más a lo que es la miopatía necrotizante inmunomediada. Esto en base a un paciente que tenemos en sala, es un paciente masculino de 67 años que tiene antecedentes de diabetes, no insulino requiriente, dislipidemia y hipertensión. Él es camionero, el de fármacos consume atorvastatina, losartan y la metformina, y estos fármacos los consume hace 5 años, desde hace 5 años. Y tenemos que en la clínica, él presentó una caída desde su camión en enero. Luego de esta caída, él comenzó a presentar una debilidad progresiva, principalmente de las extremidades inferiores. A esto se asoció también pérdida de la masa muscular de sus piernas. Bueno, el paciente antes de esta caída, él caminaba normal, sin ayuda, y ya con el tiempo, él ya empezó a necesitar ayuda, a requerir muletas para su desplazamiento. En el examen físico destacaba, bueno, un trofismo disminuido en la cintura escapular, tenía escápula alada y también disminuido en extremidades inferiores, mayor a nivel de cuádriceps. Y al ingreso tenía una cefaloparecia flexora en M3. No estaba tan comprometida la fuerza de la musculatura proximal de extremidades superiores, pero sí la musculatura proximal de las dos extremidades inferiores, bastante comprometida. Y no tenía defecto sensitivo, no había niveles, nada de eso. Y en el laboratorio destacó una seca mayor de 20.000. Y las transaminasas levemente elevadas, con una función lumbar que no fue inflamatoria. Entonces, en base a este caso clínico, para partir vamos a hablar un poco de las generalidades, de las miopatías inflamatorias, que corresponden a un grupo heterogéneo de enfermedades raras, que pueden ser músculo específicas, cuando afectan ahí solamente a nivel muscular, o afectan múltiples órganos y sistemas, ya sea a nivel pulmonar, articular, a nivel cardíaco también. Y actualmente la clasificación de estas miopatías inflamatorias se da en dermatomiositis, la miopatía necrotizante inmunomedial, lo que es la miocitis superpuesta, que incluye el síndrome de antisintetasa, y la miocitis con cuerpos de inclusión esporádica. Ya no se incluye la poliniositis. Y ahora hablando de lo que es la miopatía necrotizante inmunomediada, corresponde al 19% de estas miopatías inflamatorias, y es un 10% de todas las miopatías que son inmunomediadas. Un poco de la historia, tenemos que en 1960 se describió por primera vez una miopatía necrotizante con el antecedente inmunitario. En 1970 se hizo una nueva clasificación de miopatías, pero aquí no se consideró como la publicación anterior, y se dividió en dos, que era la dermatomiositis y la polimiositis, según el paciente tuviese o no compromiso cutáneo. En 1985 se describió por primera vez los anticuerpos, antiproteína receptora de señal, los anti-SRP. En 1990 y en el 2000 se publicaron una serie de casos de pacientes con miopatías, con estos anticuerpos presentes, y se cumplía que todos tenían un fenotipo y una clínica bastante similar. Ya en el 2010 se descubre un nuevo autoanticuerpo, que es el anticuerpo anti-hidroximetil-glucaril-coar reductasa, HMGCR, y en el 2011 ya un nuevo subtipo que se da en miopatías sin tener ninguno de estos dos anticuerpos presentes, que se llamó el cero negativo. Entonces la clasificación de las miopatías necrotizantes, primero en dos grandes grupos, según sean cero negativas, o cero positivas, cero positivas cuando está alguno de estos dos anticuerpos presentes. Y las cero negativas son en general para neoplásicas. Un poco de la fisiopatología, esto es para lo que es las cero positivas. Entonces tenemos estos autoanticuerpos que se van a ir a unir a, bueno, vamos a hablar de la parte derecha primero, a autoantígenos que se encuentran en la superficie celular. Estos autoantígenos van a generar complejos de ataque a la membrana que van a llevar a lo que es la producción de la necrosis celular. Además se produce un reclutamiento de macrófagos que va a producir el aumento de lo que son la interleuquina 1, interleuquina 6 y el factor de necrosis tumoral, que nos van a contribuir a todo lo que es la atrofia muscular. Por otra parte, tenemos que se va a afectar la regeneración muscular. Esto es, bueno, los mioblastos al comenzar a dividirse tenemos que estos autoanticuerpos se van a adherir también a la superficie y esto va, bueno, y sumado a un ambiente que es proinflamatorio va a hacer que estos no se sigan dividiendo y se disminuye lo que es la regeneración y también se contribuye a la atrofia muscular. En cuanto a los tipos de anticuerpos, tenemos que el anti-SRP se da en el 5 al 15% de los casos, se da en pacientes entre los 40 a 50 años, pero también hay descritos que empiezan desde los 20 a los 70 años, pero la media es 40 a 50. Y este anticuerpo es un subtipo de inmunoglobulina G1 en el 81% de los pacientes. En el caso del segundo anticuerpo, el anti-HMGCR se da en el 6 al 10% de los pacientes, es más común en mujeres y sobre los 40 años y se dice que las estatinas pueden ser un desencadenante de la enfermedad y esto está relacionado con que las estatinas tienen el mismo efector que este autoanticuerpo, que es en el fondo inhibir la formación del ácido mebalónico, que es el que produce este colesterol. Entonces como actúan en el mismo efecto, como tienen la misma célula ahí donde actúan, las estatinas podrían también desencadenar esta, bueno y en presencia de este anticuerpo, como aumentar ahí o producir crisis en estos casos. Y los cero negativos, que son en el 10 al 12% de los casos, que en general se da en pacientes mayores y que son los que están más asociados a todo lo que son las neoplasias. Entonces un poco hablando de la clínica, la miopatía necrotizante en general puede darse un inicio agudo o subagudo. Hablamos de agudo cuando es en menos de cuatro semanas y subagudo cuando ya tiene una duración más prolongada, pero menor a seis meses. Se va a producir una debilidad de la musculatura, en general es de la musculatura proximal y suele ser mayor en algunos casos en las extremidades inferiores. Puede estar acompañado de mialgias, va a tener niveles de CK elevados, en general en la miopatía necrotizante se hablan de niveles de más de 50 veces el valor normal. Y en algunos casos, como vamos a ver más adelante, se pueden asociar a enfermedades pulmonar intersticial o insuficiencia cardíaca congestiva. Bueno, en la clínica inicialmente es igual tener, considerar que cuando esta enfermedad avanza puede afectar los músculos respiratorios y faringios. Y bueno, más adelante vamos a ver ese detalle, pero hay ciertas cositas entonces que vamos a tener que estar vigilando y estar pendientes si es que las tienen. Un poco de la clínica comparativa en cuanto a los anticuerpos y la presentación. Como mencionábamos, los anticuerpos anti-SRP son de mujeres un poco más jóvenes. La atrofia muscular va a ser más severa respecto a los otros dos tipos y va a afectar al pulmón en un 20%. Bueno, ninguno va a tener compromiso de piel y esta también se puede asociar a alteraciones cardíacas. En cuanto a lo que es el anti-HMG, también se da en mujeres, pero a partir de los 40 años también puede tener una atrofia severa, un compromiso severo, y el 66% de estos pacientes están asociados al uso de estatinas. Y las seronegativas en general ya son pacientes más añosos y tienden a comprometer inicialmente más la cintura escapular que de miembros inferiores. Y bueno, no hay como estudios que expliquen si tienen o no compromiso pulmonar. Aquí una tablita como resumen, que ambos pueden tener el déficit muscular severo, pero es mayor en el anti-SRP. La creatinquinasa en ambos son niveles bastante similares, pero elevados más de 50 veces. El daño muscular es severo en ambos y la miocarditis asociada al anti-SRP y la presencia de enfermedad pulmonar difusa también más en anti-SRP. Y el riesgo de malignidad, bueno, es mucho mayor, que aquí nos sale en la tablita, en las seronegativas, pero entre ambos anticuerpos va a ser mayor en el anti-HMG. Entonces, en cuanto a las complicaciones asociadas, como mencionábamos, el principal riesgo es la falla ventilatoria aguda. En este caso hay ciertos aspectos clínicos que uno tiene que tener en cuenta al momento del examen físico. Por ejemplo, si el paciente está con cefaloparesia, si hay compromisos a nivel vulvar, si tiene disfagia, si tiene voz bitonal. Y hay algunos test que nos pueden ayudar, entre ellos el test de ROT, que también es el test donde uno le pide al paciente que inspire y que comience a contar. Esto básicamente, bueno, el tope es 20 y se explica más que nada porque, bueno, hay una fórmula que si el número del conteo se multiplica por 100, nos da la capacidad vital. Esta capacidad vital es el volumen corriente más el volumen inspiratorio y expiratorio máximo, que en el común de la población es 500 y 500. Entonces, en general, nos daría con 20 que el volumen corriente del paciente es de un litro de mil, que sería como lo adecuado para tener una buena ventilación. Entonces, bajo eso, es riesgo de falla ventilatoria aguda. Por otro lado, tenemos las pimometrías, que es la medición de la presión inspiratoria máxima. En el fondo, se está midiendo la presión negativa que puede hacer el diafragma al inspirar. Y en estos casos, también, un valor menor de 30 es un riesgo agudo o la disminución del 30% entre la pimometría basal. Y el otro es el pastrón respiratorio, que en general, la respiración paradojal, que también se relaciona con una debilidad diafragmática. Bueno, otros riesgos asociados, como decíamos, las miocarditis, más frecuente en seropositivas y más frecuente en lo que es el anticuerpo anti-SRP. Las enfermedades pulmonares intersticiales, también más comunes en las seropositivas, más frecuente en 15-28% en el SRP y menos de 10% en el HMG. Y las neoplasias, mucho más asociadas a las seronegativas. Entonces, un poco aquí, aunando los criterios diagnósticos, tenemos que, para diagnosticar una miopatía, hay que tener, bueno, el patrón de debilidad muscular, que en general es una debilidad proximal que se da en un perfil agudo o subagudo. Tenemos los niveles de SK que van a estar muy elevados en este caso, que puede ser hasta 50 veces. Vamos a tener una electromiografía alterada con un potencial de acción de la unidad muscular que son pequeños y polifásicos, con morfología inestable. Aquí, no sé si lo entendí bien en esta parte, pero en el fondo se mide lo que son los potenciales de acción de las fibras musculares que están innervados por una misma motoneurona. Como en este caso hay atrofia, se pierden ciertas fibras, entonces esto hace que el potencial sea más pequeño. Se ve también lo que son las biopsias, se hace biopsia muscular, en el fondo se espera que hayan fibras necróticas con macrófagos, que no hayan células T, que no hayan CD8 y tampoco vacuolas. Los mediciones de autoanticuerpos, como ya estábamos viendo, y también se pide la resonancia magnética, en general es como para apoyo al momento de hacer la biopsia, y pueden mostrar ciertas regiones musculares inflamadas. Entonces, como decíamos, los criterios diagnósticos van a basarse en lo que es la clínica, serología, y también un apoyo histológico. Bueno, aquí es como el resumen de los hallazgos que se pueden ver en la biopsia, que es un poco como lo que mencioné anterior. Un poco de los diagnósticos diferenciales, diagnósticos diferenciales enfocados a lo que es la debilidad progresiva. Hay que tener en cuenta los diferentes niveles que se pueden afectar, entre ellos, bueno, la neurona motora del hasta anterior, donde tendríamos la enfermedad de neurona motora, en la raíz anterior o nervio, destacar el Guillain-Barré, la porfiria, las neuropatías, en la unión neuromuscular, la miastenia, el síndrome de Lambert-Eaton, el botulismo más en niños, y en la fibra muscular, ya en las miopatías inflamatorias, la miopatía inducida por fármaco, ahí considerar las estatinas. Como diferencial igual, en el caso cuando son por estatinas, cuando uno suspende el fármaco, se debiese ver mejoría a las cuatro a seis semanas. Si eso ocurre, podría asociarse a inducidas por estatinas. Y bueno, las parálisis periódicas, alquídeas y congénitas. Y también considerar lo que es el síndrome de sobreposición, cuando ocurren estas miopatías y están asociadas a enfermedades del tejido conectivo. Las más comunes, por lupus, por esclerosis sistémica, la esclerosis sistémica puede dar un síndrome miopático y ver en la biopsia también cierta necrosis. Y hay que considerar que en el caso de que se sospeche, siempre ampliar, digamos, la anamnesis, preguntar si ha tenido artragia, si ha tenido lesiones cutáneas, si ha tenido úlceras orales o genitales, o si ha tenido fenómenos de reinado que en general, o al exponerse al sol que salga algún rash, que en general eso podría apoyar y ayudar a orientarse que también pueda tener una enfermedad de tejido conectivo. Aquí un poco del flujo de grama diagnóstico como para ampliar también nuestros diagnósticos diferenciales que tiene que ver, por ejemplo, cuando, si está el antecedente familiar, pensar que puede ser algo más hereditario, pensar en alguna distrofia, si predomina en el ejercicio, pensar que puede ser algo más metabólico, y así. Ahora pasando al tratamiento, tenemos en general cuatro líneas, la primera línea van a ser los corticoides, que se puede dar oral cuando uno ve que el paciente no tiene tanta sintomatología o que la progresión ha sido lenta, se puede dar prednisona un milígramo por kilo al día y se da tres a cuatro semanas, y cuando uno ve que el paciente está como más comprometido clínicamente o que la progresión ha sido mayor, uno parte con los corticoides endovenosos, en general la metilprednisolona de 100 milígramos al día y se da por tres a cinco días. Y se puede asociar a ahorradores de esteroides como el metotrexato, la asiatropina, y tener en consideración que los pacientes con el anticuerpo anti-SRP van a responder menos a la primera línea que son los corticoides. Luego tenemos la segunda línea que son las inmunoglobulinas endovenosas, que en general se va a dar dos gramos por kilo por cinco días, tienen una buena respuesta en general pero también suele ser una respuesta incompleta y es el tratamiento más recomendado en el caso de las neoplasias. Al administrar la inmunoglobulina hay que tener precaución de iniciar la infusión lenta la primera media hora, hay que estar atentos de que no hagan hipotensión, que no tengan un rachicutáneo, si eso no ocurre se puede continuar ya con el resto y también advertirle al paciente que pueden tener cefaleas, cefaleas intensas. La tercera línea tenemos rituximab que es un anti-CD20 se da un gramo por dos veces separado por 15 días, en general los pacientes con el anticuerpo HMG responderían menos y el efecto de rituximab se esperaría ver en general a las dos semanas o a la semana y media. Y ya tenemos por última línea lo que son las ciclosporinas que es un inhibidor de la calcineurina inhibe los lifoncitos T y se daría 6 miligramos por kilo por día. La cuarta línea se ha visto también que se favorecen más los pacientes que tienen compromiso pulmonar. Y bueno, ¿qué pasa si por ejemplo tenemos un paciente que tiene una miopatía anti-HMG y necesita usar estatinas? En general se ha visto que se puede reintroducir el tratamiento cuando está asociado a inmunomoduladores pero que el paciente va a tener riesgo de hacer un nuevo brote. Se recomienda en general cambiar el tratamiento y usar estos dos que salen aquí que son los inhibidores de la proteína convertaza de tuplicina quicina tipo 9 y los inhibidores de la proteína de transferencia de triglicéridos microsomales como el límita pide. La verdad que aquí no sé si están disponibles acá no tengo idea. Así que en general se reinicia la estatina pero con precaución. Y un poco de lo que es el pronóstico bueno considerar que mientras más jóvenes son los pacientes pueden tener una peor evolución. La seropositiva en general tiene una mala recuperación de lo que es la fuerza muscular. El 50% de los pacientes con anticuerpo antiproteína receptora de señal van a quedar con una discapacidad y por otro lado de los pacientes con el HMGCR 50% van a recuperar la masa muscular y en general un 25% va a presentar dificultades para desarrollarse en su vida diaria. En las 0 negativas tenemos la tasa de supervivencia más baja en las 0 positivas de 97% a los 3 años y en las 0 negativas va a ser un 83% y está asociado y está asociado con malignidad en la mujer más asociada mamá y ovario en el hombre a pulmón y próstata pero si son pacientes dañosos siempre buscar igual cáncer de colon y de estómago. Y bueno la búsqueda se debiese hacer cada 6 meses por 3 años la búsqueda del cáncer. Y bueno esta fue la bibliografía y esa ha sido mi presentación. No sé si tienen preguntas.